Culturales, señoras y señores, Jara Cepo de Guarataca, ingresando a este espacio para mostrar su canto, su expresión, su baile, al estilo propio de los pueblos de Quebrada, Guarataca, del Distrito de Talavera. ¡Gracias! Para sacos de Guarataca. Para los sacos de Guarataca Aprovechamos un instante para saludar con mucho cariño A nuestra congresista purimella Elizabeth Taife Que está presente con nosotros aquí desde muy temprano Porque como hay marina, como a purimella Tiene que fortalecer las violencias culturales de nuestra región Gracias congresista por su importante presencia ¡Suscríbete al canal! Radio Jarazaco desde Guarataca Director Manguera FM Jarazaco de Guarataca Original forma de vestir, de bailar y cantar de nuestros pobladores de Barataca, ahora expresada en la agrupación cultural Corazacos de Barataca. En la agrupación cultural Corazacos, en la agrupación cultural Corazacos, en la agrupación cultural Corazacos de Barataca, en la agrupación cultural Corazacos de Barataca, Circa de Barataca, en la agrupación cultural Corazacos de Barataca, en la agrupación cultural Corazacos para AJACIO, ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Gracias!